Deja que todo fluta, deja que el humo suba Vem, vamos a la luna, ahí podemos vivir Me desperté y no pensaba, que lo que imaginaba, se me iba a cumplir Me acerqué a tu ventana, y las nubes se alejaban Y yo podía seguir, así emprendí mi vuelo Deja que todo fluya, mirando hacia la luna, no vives feliz Si tienes alguna duda, te sientes solo y no estás contento Yo me desperté y adicto a estos versos que suenan perfectos En ese aire que me inspira nada más, me encuentro esa sonrisa En este aire que me inspira nada más, me encuentro tu sonrisa Así emprendí mi vuelo, llegaba hasta el mismo cielo Y el calor de ti, me elevó a mí, prendete otra vez Tu sonrisa en mi piel, no vas a tener que huir otra vez Deja que todo fluya, deja que el humo suba Vem, vamos a la luna, ahí podemos vivir Deja que todo fluya, deja que el humo suba Vem, vamos a la luna, ahí podemos vivir Vem, vamos a la luna, ahí podemos vivir Rosaritano, deja que todo fluya Uh-huh Y ya podemos vivir Deja que todo fluta, deja que el humo suba Ven, vamos a la luna, ahí podemos vivir Deja que todo fluta, deja que el humo suba Ven, vamos a la luna, ahí podemos vivir